Dígonos de bienestar, es decir, no están aislados con la estrategia de reactivación de la economía, de mejoramiento urbano, de dignificación del espacio público, de apropiación y el derecho de la ciudad, de la difusión de la cultura, el arte que alberga cada una de las ciudades. Que tenía alrededor de 27 capas de pintura. Podemos ver cada uno de los niveles y en su época fueron colocadas pinturas preferentes. Vemos muchos verdes, muchos plateados, algunos rojos. Hicimos colorimetría con la intención de visualizar los deterioros.